Música Esto es el resumen de la noticia de hoy Aquí en el noticiero de YouTube Chonchocoro se convirtió en la tumba de cuatro pesados de Palma Sola Y bueno, eso es todo mis queridos amigos No se olviden de suscribirse, comentar, compartirle el like a mi canal de YouTube Y activa la campanita de publicaciones para más videos Hasta la próxima Música Música